liturgia para hoy sábado 7 de mayo santa flavia domitila siendo sobrina del consul flavio clemente domitila fue acusada en la persecución de domiciano de haber renegado de los dioses y por ello por su fe en cristo junto con otros cristianos fue desterrada la isla de ponza lacio su memoria es un tanto enrevesada y aún permanece abierta porque existen dos santas con el mismo nombre antífona ustedes fueron sepultados con cristo en el bautismo y resucitado con él por haber creído en la fuerza de dios que lo resucitó de entre los muertos aleluya oremos o dios que en la fuente bautismal renuevas a los que creen en ti concede tu protección a quienes de ella hemos renacido en cristo para que enmendemos los errores cometidos y conservemos fielmente la gracia de tu bendición por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 9 versículos 31 al 42 la iglesia gozaba de paz en toda judea en galilea y samaria iba creciendo afianzada en el respeto al señor y se expandía gracias al aliento que el espíritu santo le infundía sucedió entonces que estando pedro recorriendo todos los lugares bajó también a visitar a los fieles que habitaban en lida y encontró allí a un hombre llamado eneas quien llevaba ocho años en una camilla pues era paralítico pedro le dijo eneas jesucristo te da la salud levántate y arregla tú mismo la camilla y al instante se levantó todos los habitantes de lida y de la llanura de sarón lo vieron sano y se volvieron al señor había en jope una discípula llamada tábita nombre que quiere decir gacela era rica en buenas sobras y daba muchas limosnas y por ese tiempo enfermó y murió lavaron el cadáver y lo colocaron en la sala de arriba como lida está cerca los discípulos al oír que pedro estaba allí le enviaron dos hombres a rogarle que fuera sin demora a jope pedro de inmediato se fue con ellos apenas llegó lo condujeron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas llorando y le mostraron todas las túnicas y capas que hacía tábita cuando estaba viva pedro mandó salir a todos se puso de rodillas se hizo oración y volviéndose al cadáver le dijo tábita levántate ella abrió los ojos y viendo a pedro se incorporó él le dio la mano y la levantó y llamado a los fieles y a las viudas se la entregó viva y ese hecho se supo en todo jope y muchos creyeron en el señor palabra de dios te alabamos señor salmo 115 cómo pagaría el señor todo el bien que me ha hecho cómo pagaría el señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho aleluya 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 tus palabras señor son espíritu y vida tú tienes palabras de vida eterna aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 6 versículos 60 al 69 después de oír las palabras de jesús acerca del pan de vida muchos de sus discípulos dijeron que enseñanza tan difícil quien puede entenderla jesús sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras les dijo esto los hace tropezar en la fe y cuando vean al hijo del hombre subir a donde estaba antes el espíritu es el que da la vida la sola carne no sirve para nada las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida pero hay entre ustedes algunos que no creen porque jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien era el que lo iba a traicionar entonces añadió por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi padre no se lo concede desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él entonces les dijo jesús a los doce también ustedes quieren irse simón pedro le contestó señor a quien vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos acoge compasivo señor las ofrendas de tu familia para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los doles recibidos y alcancemos los enteros porque su cristo nuestro señor antífona padre ruego por ellos para que sean uno en nosotros a fin de que el mundo crea que tú me enviaste dice el señor aleluya oración después de la comunión protege señor con tu amor constante a quienes has salvado para que los redimidos por la pasión de tu hijo nos alegremos en su resurrección por jesucristo nuestro señor lección divina oremos en medio de un mundo que prefiere ídolos de muerte te reconocemos padre como el dios de la vida a quien iremos señor tú tienes palabras de vida eterna es decir seguridad absoluta frente a los múltiples terrores que nos invaden y señorean dios padre nuestro que amas a tus hijos los hombres atraenos hacia cristo con el don de la fe para que creamos en él con estabilidad y apertura al hermano amén lectura dos reacciones dispares con el texto evangélico de hoy concluye la lectura continua de juan 6 que hemos seguido desde el viernes de la semana pasada hoy se deja constancia de las dos reacciones dispares a todo el discurso de cristo sobre el pan de vida que es su propia carne reacción negativa una y positiva a la otra la insistencia fundamental de jesús en este final de discurso es la disyuntiva entre fe o incredulidad por la fe optarán los doce por boca del apóstol pedro y por la incredulidad la mayoría del pueblo y de los discípulos es la gran crisis con que según juan termina el ministerio profético de jesús por tierras de galilea el protagonismo de los interlocutores de cristo a lo largo de juan 6 ha ido pasando de la gente en la multiplicación de los panes y a raíz de la misma a los judíos después y a los discípulos ahora para acabar finalmente en los doce entre los que destaca el apóstol pedro si antes fueron los judíos quienes criticaban a jesús porque dijo que él es el pan vivo bajado del cielo y que les daría a comer su carne ahora son los hasta entonces sus discípulos quien concluyen defraudados este modo de hablar es duro quien puede hacerle caso están decididos a abandonar a jesús pero antes él les recuerda el porqué de la fe o de la incredulidad esto los hace vacilar y si vieran al hijo del hombre subir a donde estaba antes el espíritu es quien da la vida la carne es decir la débil condición humana no sirve de nada por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el padre no se lo concede la reacción positiva la fe está expresada en la decisión del grupo de los doce en cuyo nombre habla el apóstol pedro desde ese momento muchos discípulos de jesús se echaron atrás y no volvieron a ir con él entonces jesús le dijo a los doce también ustedes quieren marcharse simón pedro le contestó señor a quien vamos a ir a acudir tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por dios profesión de fe que recuerda a la de pedro en cesárea de filipo tú eres el mesías el hijo de dios vivo mateo 16 16 para meditar la opción por jesús en la vida de todo creyente hay momentos en que se plantea una situación y una pregunta similar a la del evangelio de hoy que dios seguimos o que ídolo adoramos continuamos con jesús o lo abandonamos cuando nos cansamos de seguir el bien la verdad el amor y la justicia cuando nos hartamos de ir a misa cuando nos pesa la fidelidad a dios y a los hermanos cuando el mal nos circunda y asedia cuando la duda y la increencia nos abruman cuando en una palabra nos resulta dura la doctrina evangélica y nos parece insoportable el modo cristiano de pensar y de actuar estamos tentados a decir ¿quién puede convertirlo en norma de su vida? solamente un santo o un tonto y yo no soy ninguna de las dos cosas entonces nos pregunta jesús ¿también tú quieres marcharte y dejarme? constantemente hemos de elegir entre varios dioses y señores o el dios y padre de nuestro señor jesucristo y solo entonces podremos llamarnos cristianos o bien el dios dinero y poder el dios placer y sexo soberbia y egoísmo vanidad y belleza bienestar y consumo pero ninguno de estos segundos ofrece garantía ni tiene palabras de vida eterna todos vamos buscando en la vida algo que nos llene nos satisfaga y nos realice como personas así procede ya el niño aunque de modo inconsciente y egoísta igualmente el joven que busca un sitio en la sociedad un puesto de trabajo y un amor que llene de color su vida lo mismo el adulto los casados y los padres de familia que desean sacar adelante el hogar y los hijos para quienes sueñan lo mejor incluso el anciano mantiene su secreta esperanza también en el aspecto religioso se detecta una aspiración insatisfecha es la entera estructura personal en toda su complejidad la que se siente sometida hoy día a tensiones internas y externas que con frecuencia provocan crisis de personalidad pero caemos en la cuenta de que solamente hay una persona que de verdad nos salva Jesucristo si queremos optar por la vida en plenitud sin límite de ocaso habremos de repetir con San Pedro sin miedo ni complejo en un mundo que prefiere los ídolos Señor a quien iremos solo tu tienes palabra de vida eterna nosotros creemos en ti el hijo de Dios reflexionemos la palabra del Señor es luz y consuelo en nuestros momentos de prueba oremos en ti Señor hemos puesto nuestra total confianza no nos dejes ceder a la tentación del miedo vergonzante sino mantennos firmes en nuestra opción por Jesús Amén Amén Amén